Soy un blanco con actitud pa' hacer lo que me gustan a más De niño me abdujeron solo pa' experimentar Lo sacaron todo solo dejaron rap Desde entonces ando loco como quien está de crack Por el este salen rayos de sol Resistente a la vida soy un moradoc nocturno Has de apreciar que hablo sobre gusto Cuando me coloco estas gafas de sol Haciendo lo contrario como iba a ser si no Haciendo ese es dispuesto a morderlo Si hace falta el polvo tu ves No hay miedo en cuerda floja sin red Imprag no entra cual viernes bien Lo que te espera de ese freno es press A mi manera siempre atacaré Dame café yo paso del té Es curioso y mezquino a la vez Como el violeta underground que impregna mi piel El querer diseñar por en encima vez Lo que se me cae de mi escote Soy un falla que se pone rimel Y que se esconde el nabo metiéndoselo entre los pies Pero en casa sigo siendo un buen hombre Que venga el que quiera juzgar a este totem Siempre supe que lo mío era el rap Si en matemáticas partía la pana Una vez tras otra lo siento mucho si no siento piedad Por los que con mi juego de piernas no ven ni la pelota A cuenta gotas iniciativas la arman Y con licencia Tom y yo se pasen Siempre di caprichos a la métrica Y no iba a ser menos hoy lo lógica Hoy no es un buen día Vas a salir de chulo con tus coleguitas pastos Piénsate en un rato antes de cerrar un plato con tu iPod Te puedo mandar a tomar por saco solo cuatro rimas Estoy entrenado Como unas bestias nos saltan las cadenas Pero cuando nos dan coba despedazamos temas Es por la jaya que tenemos de dar La libertad de rimar Y como se hace así de verdad Si te pones puedes sacar de ahí de tu ser La agonía propia de un buen creyente hoy El sufrimiento que se expone en tus plegarias Es producto de impotencia en letras impregnadas de rabia No hay formato que padrine un maltrato inhumano Es la formación de soldados rasos No hay sucedáneos, es bueno o malo El rango expuesto a prueba son veinte segundos A-a-a-anar-anarquía Atrás quedaron los días De sedentarios conformistas listas Tristan de esta vanguardista Comunión, simpáticos, son meca-chis Los dinamideros son de rock Hacen la mella con miseria de vosotros Montón de estiércol Conscientes de que con quien te juntes Colocarás cara a carga masiva Bomba va En este bosque entreno Los XX men me piden turno No, no es fácil retorcer así el micrófono No, no lo es, no, no Es tropajo capaz de limpiarlo todo Solo jodo al modo y no cuo gordo Bombos giran y cierran a mi alrededor Dordor, por Dios, son dos en este cuarto frío Biggri Ben, justo mío A-amen, he dicho A-amen, he dicho A-amen, he dicho Un año de promesas incumplidas Porque quedaron en la vaga esperanza Un año que en muchos aspectos Propongaba los problemas y tragedias del año anterior T-A-men, Jeff Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por fin Por vía oral Alcanzan niveles en sangre Más elevados Más elevados Más elevados Más elevados Más elevados Más elevados Me dopo Ante esta catarsis Me dopo Me dopo Busco la forma Pero me dopo No en vano Me evado con clases Decir me dopo Confieso Me dopo Por vía oral Me dopo Ante esta catarsis Me dopo Me dopo Busco la forma Pero me dopo No en vano Me empano entre cables Y auriculares Confieso Me dopo Puede decir Sí Por vía oral Holocausto Los carnívoros Deseos de arrasarlo Todo Como un plan Chupamos Y dejamos Solo el plástico Reseco No hay respeto Ni en el firme Envoltorio Que hemos puesto Sobre el globo Algo así Como un ferrero De alquitrán O de cemento Bañado en piedra Tabeto Humo pa'l cielo Va a las columnas Del progreso Parnex lo que manda Y lo manda Todo al carajo Si no echad Un vistazo En cualquier sitio Un taller De neumáticos Una fábrica Y sus cadenas De montaje Alienados No pensamos No hay marcha Traje La espiral De la destrucción Mierda por desagües Hasta el mar Y deseos Los locos Bordate usureros Con caros sombreros No se manchan Ni un dedo Pa' eso ya estamos Nosotros Los de abajo Que no sin culpa Reconozco Consumo Que consume Los recursos A lo tonto Ahora A hacernos los duros Y hay más calor Y más frío Son avisos De la hecatombe Que está por llegar Ni tú ni yo Me preocupan los críos El niño heredará Las cagadas de papá Mask Shit Suciedad Y nunca se queja Quince años Llevo empalagando De perreta Con la cantinela Procuro mi grano De arena Aportar Reciclar Caminar Lo estamos consiguiendo No Habrá piedad Pa' los cínicos Puedes lamentarte Gritando Pero estás Al pie del abismo Lo estamos Consiguiendo No Habrá piedad Pa' los cínicos Puedes lamentarte Gritando Pero estás Al pie del abismo Que es lo que sigue Voy al POC Pa' estar preparado Doy fake en el CIO Yo Culpable de este hastío Repaso el verbo En un contexto Inusual al uso Me convertiré a la larga En ese enemigo público Rasco mi cabeza Acentuando su alopecia De modo que Aficiándola Quizás no lo parezca Son tretas Como la de Star Asintiendo a problemas Que ahora no te van Te envenenas Toco en el cliché global Exceso de polución Dejar el coche atrás Ni hablar Que hace calor Ventanas Esto es abierta El climatizador A 80 Que se sienta Esto es innato En el humano Cagatrol amago Que con tantos Mi colabo No se note claro Si no me ven Pa' qué No tiene sentido Lo bello es pensar Que mientras duerme Alguno habrá Que lo haga ya Un primate más Algo no puntual Que esto no revienta Pa' mañana Confiendo en el error De los mayas Cruza los dedos Cabrón Reventarás Lo estamos consiguiendo No Habrá piedad Pa' los cínicos Puedes lamentarte Gritando Pero estás al pie Del abismo Lo estamos consiguiendo No Habrá piedad Pa' los cínicos Puedes lamentarte Gritando Pero estás al pie Del abismo Los hombres se van De esta tierra Quiero que Que pa' A la mierda Si esto reventará Sin remisión Que más te da Si tú no lo verás Que pa' Que más me da Mientras no timbre El suelo en casa A la mierda Que se va Toda la humanidad Que pa' A la mierda Si esto reventará Sin remisión Que más te da Si tú no lo verás Que pa' Que más me da Mientras no timbre El suelo en casa A la mierda Que se va Toda la humanidad Las ciudades Se refiquen ¿Quién vivió aquí? Mese de dos Tiparracos que no Conocen el parón Potencia de tractor Es lo que ocurre Cuando se junta el hambre Con las ganas de comer Haya En las ondas Desde siempre Mese de dos Tiparracos que no Conocen el parón Potencia de tractor Buscando más color Si cabe Si te sobra Reténlo Amigo del calor Que desprende esta poción Doy vueltas a un farol Así no hay lugar Pa'l fallo Demuestro convicción No me tiembla la mano He tenido que ser yo Quien nos muestre el camino Pon un beat A sonar Y déjalo Impregno Ahora al resto Minutos kilométricos Migajas del bizcocho Dejo Síguenos Baldosas amarillas Como en Oth Mi puzzle es anárgico Bajo un prisma Bajo el sol Bajo al callejón Pa' empaparme de todo Y a la cueva a incubar A dar forma a la materia Silba al viento Disimula Resérvate la histeria Pa' la noria No es achicoria Es legítimo Acogedor Como el tacto De un armiño Mese de dos Tiparracos que no Mese de dos Tiparracos que no Conocen el parón Potencia de tractor Mese de dos Que no Que no Mese de dos Tiparracos que no Bueno señores Tengo que cerrar Iros a un motel Se acabó la orgía Ya no os queda nada Os vacié la vida No contabais con este Final de partida Crudo y sin hacer Terner al echar La camisa de Ramones Es porque es un funeral Podéis correr Hasta patalear Lo cierto es que ahora No valéis una mierda Tu jefe te dio puerta Y no te liquida Se desplomó Surpresa Es lo que tiene Esta hacienda pervertida A la mierda Unas armas que alucinas A la mierda Se te jodieron las salidas A la mierda Y todas las faldopitas A la mierda Las cenitas con las pibas A la mierda Y toda esa ropita De Hugo Boss Que te quedaba tan bonita Ya no es el alcohol Lo que te hace vomitar Es la certeza De que todo se va a ir a cagar Cancerígeno Estatuto social Díselo en pleno por jaya Ahora absorber Una triste sopa El paro se acaba Y no hay ayudas Para idiotas Dentro de un mes Vender las joyas Y luego a robar Cable de tu propia obra Bienvenido a la efímera certeza Que pensabas Estar sin consumir en dos horas Más que una cerveza A tu casa A gandulear Como el sobrino de Juana Manual de como educar Desde la cama Ayer no sobraba Hoy nos cuesta llegar Toca alimentarse Con comida congelada Ya no compras ensaimadas Si tú veas con la propina El mal borro light no mola Prefieres maní tú y lo olías Estás entretenida encima Mientras escuchas las noticias Así no prestas la atención idónea No te quedas con las cosas Dejarte en babia interesa Será mejor que no te quedes dormida Povería Quita importancia a la cagada Meseta fuera El inicio de la lacra plaga Es rápida Porque te atacan La impotencia de tu cartera Game over Se acabó la fiesta Es algo así como Coartar un principio fundamental Es algo así como Libertad para actuar Capullos A la luz de estos nuevos acontecimientos Por cojones acatar nuevos estamentos La cámara habló Y que se follen al pueblo Cuesta creerlo en estado de derecho ¿Qué? ¿Qué harás tú? Dime Que quiero saberlo ¿Qué? ¿Qué haré yo? De momento un manifiesto Que no es poco Me dopo Cuando me sale del forro En la calle se escucha El eco del desconcierto Pasos a nivel El exilio Un hotel pa' quien fume En habitaciones detectores Las leyes se suceden Es que no das ninguna, men Dos años más de curro me quieres poner Ya apuesto Quitadme la piel pa' hacer cartera Cortadme el pelo Que os servirá pa' hacer bufanda Fuera con los viejosos Gitanos me molestan Beso Sarkozy Mientras cenaba con Carla Y ya está Pida, bloggers Podéis acabar en la trena Sin dejana Y la academia queda huérfana Por el rebote Desde el día de la bestiana Será igual La gente está quemada Está esto de saltar Y se le hará parda al final Es la tercera guerra social Veamos qué película Nos cuentan como fin del serial Esto promete continuar La doctrina del shock Siempre bajo el terror Te maneja mejor Con este yugo En la doctrina del shock Dejarte angustiado Siempre bajo el terror Y te maneja mejor Desde Guantánamo A los muertos de Franco Príncipe y final Otra vez será Salió caro derrochar Tanta vanidad No es nada Mejor será Que te unas a la indifada Los de esta turba Ya pillamos un pasamontañas Príncipe agónico Oscuridad detrás de Gaddafi De la debacle digital Cosas que no son Si estas van en pro El comportamiento del ser humano El fin del mundo Si este que conocemos Está en la puerta Pero no esperes fumando Vendrá un local Con ansias de meterte un puro Y se la suda Que el infierno Se haya materializado Fumas Eres la vergüenza Del estado Que se haigatado Las perras en tus cánceres Varios Parásito Necesario Pero tus tres euros diarios Molan en el saco Como dios Postrado en su despacho Allí está Paulino Grande y soberano Degollando puestos de trabajo Los del barrio Tras El empresario Comiéndole el nabo Sucio bastardo Tú y tu calaña Me disfrazaré de ninja Y te visitaré Con mi catana Seguro Me dispara Tu puto Guata espaldas Pero No soy el único Perro con rabia aquí Estamos a esto Desaltado Y se libra la alfanda Al final Tu vas que no Fue la lluvia Ocida Esto fue un fracno Por Haya Tanto será Lo mando Pillaje Dije no Tanto será Otro día Otro día Otro día Otro día Sin sol En el paraíso La mierda Que deja Los irises Cortante Y la piso Otro día De atascos En la supuesta Grande De ser Chibiélago Es palpable Pa' los de aquí Este dolor Mis compadres Y yo Lo sufrimos Por partida Doble Ajeno A un sistema De sonido Más bien Pobre Mirando esta escena Del rap Que no nos representa No se entiende Que tantos pocos Hagan tanta mierda Y es absurdo A lo sumo Cuento Cuatro grupos Al resto De la suma Los envenenaría Con cianuro Lo mío No es más que eso Una opinión Sobre el resto Quizás el loco Soy yo Y lo demás Es nada De esto Jodida banda De paletos Que se deja llevar Por el que controla El medio Desinformación Reseteo Pulsar el rojo Botón Porque la ocasión Es buena Pa' desmontar Esta puta ecuación Lo he intentado En serio Leer la hip Homnesio Pero al poco Desisto Y me pillo Un mortadelo ¿Dónde vais? Eruditos El rap De la wikipedia No debes hablar De lo que no viviste Y menos con esa edad No me vayas a colar Que escuchabas El ilmatic De Nas Con ocho años Nada más Que ni tú Te lo tragas Será loable Y lo que tú quieras Hacer una revista Pero ese objetivo Por favor Es solo un pulpo De mi Esrutinio En el palo Yo No lo veo claro Mucho prestado Disfrazao De cronista Del género Ese sabion Del análisis Informativo Quitan las ganas De volver a ser niño Para gozar De aquel esperado Disco Necro Junesio Se cree el alfa Chino del ritmo Ya En un negocio Es decir Vertiente de cinismo A mi mismo me digo Que hay todo tipo Fuera prejuicios Aun cuando bajo mi yugo Pocos huellos Salgan ilesos Frank Tú que intentas Ser imparcial Difícil tarea Y tu esfuerzo Lo logra La cuarta parte Nostra Digo Desde esta modesta esquina Una vecina Me anima A que plante cara La batalla Está guay Simpatizo con la hip hop Life Aunque no venga Cuento el skate Y los juegos En la play Que jce más Que es la impresión Que me da Cuando en su collage Suena un tema Atrás otro Sin más El basket Aún no sé que pinta El reggae El dancehall No es rap Que manía con confundir historias Con su propia historia No presumáis tanto De tener criterio Hip hop necios Necios Apuntador Eres un plomo Y careces de peso Notorious Crusty box Es el bufón De los eruditos No hay una nación Del tip hop Estáis ciegos Solo en cis Con hambre voraz Y no lo digo yo Asomaos al balcón Del callejón A escuchar los ecos Del buen gusto A ras del suelo Dando cera Dando cera Dando cera Estamos dando cera Dando cera ¿Por qué? Porque nos mando mi ya El fin y que no es Dando cera Dando cera Impregno Da cera A la izquierda y a la derecha Es lo que hay Todo el mundo quiere ser sincero Y el día A todos nos gusta opinar A todos nos gusta que nos hagan caso Pero Las opiniones son como los culos Todos tenemos uno A todos nos gusta nuestro culo Bueno A mí no me gusta mucho el mío Porque Blanco Peludo Pero me da igual Al fin y al cabo Yo si tengo que opinar No lo hago basándome en mierda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Soy un veneno como el talio No me ves Contaminarte es necesario Celebro nuestro aniversario Encerrado tomando whisky de esvario Aprovecho que el legal está ebrio No durará es lo que tiene este gobierno La ley seca llegará sin remedio La democracia será un mito como dadio La libertad será efímera para tus vástagos Les contarás como fumar no era tan malo Principio de siglo Final estrafalario No hay futuro más allá de un gramo pesado No es chachi, no No es fácil, no Es pánico Siente la presión Criterio es igual a deseducación Borrarte toda esa mierda De la libertad de expresión No existe El socialismo Juega el despiste En la dictadura del embuste Todo está caro Menos escucharme Soy barato como Lidl Y no sé buscarme Te pillé Estoy borracho sin nadie Pónmelo en Lanzarote Que es Aries Reventándonos las narices Yo esperando que acudes Tu gozo en un pozo La vida te destrozo Es lógico Te espera un futuro asqueroso Que coño es este chulo En el que me han metido Me será perfecto pa' gozar Pues no hay distracción Al grano musicón Que suena la habitación Es lo que me da energía y satisfacción La M, la U, la S, la I, la C, la A Trae tela La M, la U, la S, la I, la C, la A Trae tela Nadie soporta la música que escucho Y es justo Lo que pretendo concienzudo Enemigo público número uno Todo apesta, consumo Mis colegas dicen que estoy loco Odian mi mierda porque tengo mal el coco Me descojono del modo en que van todos Fijo en el pozo Fijo con lo más tonto Sintonizan con el mal dial Solo lo que suena más es lo que manda Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Rechazado por mi pueblo como Cristo sufrí Latigazos desde que era un mocoso Censuraban mi capacidad de huir En mi cárcel de Folsom particular Redescubrí que yo no soy de aquí Y desaparecí completamente La M, la U, la S, la I, la C, la A Tráetela Mi codo está pelado de apoyarse en cualquier mesa Y soportar el peso de estas dos orejas que me piden más Después de esta otra maravilla de tracks como vajilla de porcelana Otra sesión en casa oliendo a ropa limpia Desenmascarar a artistas que se desmarcan de lo efímero Lo sencillo y lo exquisito que es el descubrimiento de estas pepitas de oro La M, la U, la S, la I, la C, la A Tráetela La M, la U, la S, la I, la C, la A Tráetela Amo las notas, patrones y formas infinitas Creo yo esto no acabará Porque no hay un final Solo está el afán de follar con la música Tengo bien resuelto el precio de ser bueno Me debo por completo a lo que sea un beat Me los vais a la MEP No me voy a torcer Soy música y hay carne y te la puedes comer La M, la U, la S, la I, la C, la A Tráetela La M, la U, la S, la I, la C, la A Tráetela El ojo de Don Jodd, la banderera de Bob Dylan Las serpientes de Jim Morrison, el traje de Johnny Cash Negro La lengua de los Stones, las gafas de Costello La llamada de The Class, la armónica de Stevie La pipa de Phil Spector, el fuego de The Dodge La carraspera de Tom White, la banana de Andy Warhol El lado salvaje de Lou Reed, los caballos de Neil John Las botas de Bootsy Collins, los 27 tacos de Joplin La carrera de Sony June, los teclados de Herbie Hancock La trompeta de Donald Beep, las greñas de Ramones El secado de G-Pop, la cámara de Lebovich Arrodíllate ante esto, quédate inmóvil Aviso, esta vez no esperéis encontrar trasfondo social Sentida sensibilidad y demás mierdas tiernas Que a menudo me son necesarias Tome el silencioso y diesel road, ejecutarán Un ejercicio de máxima concentración Difícil ejecución, baño de ego Finalmente, ahí va Elevar a la madre que me parió Un pedestal es normal y más teniendo en cuenta Que engendró al héroe del rap sin saberlo Nutriendo sus miedos de mi nacimiento De llegar a un mundo infectado de puercos Me sirve eso, me transformo en zorro Y me escudo de las frías calles de a este lado Solo salgo a comprar cerveza y tabaco Tres pisos de escalones largos, cuesta abajo Necesito mi tiempo, mi hueco Pa' construir párrafas, papas, maras, pálidas de pálidas Pa' changas, si son esos grupos de mandriles Corre veidiles, que he tenido que dar un golpe en la mesa Pa' que no se tuerza más, que ya está bien, que dais vergüenza Para el desliz solo hace falta una milésima No hay casi perdón, es el game Rencoroso no olvida, la balsa en el río Rema en tu contra Ahora hay colonia en Barcelona Las palmas underground se muda De momento me quedo cuidando a la parroquia Tome el silencioso y diez el road La fuga de Logan King logrará llevarse trozo de pastel Viajo a cualquier parte con imaginarme Que sonido albergará tal lugar Puedo decir bien alto, sin equivocarme Que esto lo parte, el arte del alicate Todo, todo, todo se menea de derecha a izquierda Como este planeta que se alenta, te marea A vez de pararlo, es como hago yo Apoyándome en una pared, empujándolo a ayudarme Sin quererme, partí por dos los huesos astrías Me entabillaré este cuerpo a base de cinta Analógica, anal, lógica, banal Retórica que fluye a estas horas de la tarde La experiencia conejera, lanzarote Llena de mujeres bellas, con sus escotes Dándole a mis ojos, motivaciones, nada que perder Me prepararé, para darme el lote Famélicos, que es él y yo Lo mejor en un rebaño de miradas La migraña no nos afectó Tenemos labia, bajamos allá al fondo del totizo A buscar las tanticuallas Mi nuevo amigo el vino tinto Me conduce a los sitios donde demonios monstruosos Me dan su beneplácito Antes lo conseguía con ácido Viaje fantástico, regreso lo más vasto Lo construyo sucio y sin nato En desuso como un parto Todo viejo no como el hard rock único A mí sí me gusta amar al Su normal, no comparar la velocidad A este en sí que te la dobla Volví a abrazar el rap Ya lo sé mi amor, te puse cuernos Tu perdón, me ha vuelto más honesto Lazos perfectos, nací con los cascos puestos Los gandulos, llenos de potenciómetros Súbelo, vamos súbelo Despierta a todos esos muertos Los que solo escuchan esto pa' disfrazarse de rapero Y déjate esos pelos que te quedan más mal Que a mí los bañadores que enseñan los huevos Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Con cierto desprecio me veo yendo más Lejos no acierto a dar crédito a lo que pasa Y el enfermo no hay remedio A estas alturas es mejor que te bajes Presto todo el manifiesto de impregno Yo testifico, mi madre llora el hijo Que descarregloso, idílico y eterno compromiso Tomí de la fe, era un estigma roto en su piel Por no depender de la doctrina de quedar bien Rebelde sin paz, sé que nunca me fiaré De nadie como yo, porque mejor que yo Nadie la sabe meter, toda te canto y no te enteras Ruedo cuesta abajo como una redonda piedra Y wow, me quejo en este ritigo Au, ya que me tienen domesticao Me quito el bozal, escondido en la perrera Azorao, por esta mierda de sistema Ya, es el final, acaso te quejarás Mojada está mi ropa, me mojo como el que más Impregno mi equipo, reloj con ton sincronizo He dicho que es mío, no me robéis este dominio Ay, 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 te lo aviso, precaution Armando puzles y jaleo pa'l producto punk El pastel alquicio que repose lo ajusto En Lanzarote lo hicimos en diez días y nosotros Y si señores, esto se acaba, ya nos vamos Con todo vosotros han estado estos dos crones De orulla, al micrófono Tommy de la P, al micrófono Junius Marbesol A las bases, M Padrón a las bases Y impregno también por ahí Produciéndolo como siempre Así que os aproveche bien Así nos hemos manifestado Para esta gente Creemos en un pueblo libre Sin clases elitistas Ni satélites Arrugaos volumen 2 Más rarezas Y más piezas únicas Lo veremos pronto, señores Quizá dentro de otros diez años Pero bueno Habrá valido la pena que sí Quizá dentro de otros diez años Toca mitad, quizá dentro de otros tres confidence Quarque almoji Quizá dentro de otros tres Quizá dentro de otros tres Estamos en el numé FS Cuandoían pile zweite Quarque almoji Aquí Ahí Estud Kas endes ¡Gracias! 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 Otra misión más encargada por Santana Busca a los mejores, le dijeron Acudió en pleno por Jaya Se recorrió todas las palmas No los encontraba y no iban a estar en la playa Son playas que ganan, que apuesta sin ganas Y sacan acumulados de las máquinas Como los chinos, reventando estadísticas Su aura era mística e intrínseca, su ideología Cómo comprender el desastre Es un viaje alucinante, del cual dejará un antes y un después Pero lo tuvo que tomar para poder sincronizarse con dos mentes inestables Deprime, es un infant terrible Deja cicatrices, seguir al líder Miedo y asco en Canarias, kilómetros y un Cadillac Santana Tiene la mitad del tiempo que les va a llevar Hay rumores que colocan a dos locos empeñados Con bajar a cabalgar con los demonios Es ahí al fondo, sigue las flechas pintadas de rojo Se acaba el todo, llega la nada que tiene ojos Como el que no quiere pero debe Accede a las paredes indelebles Con pasos de bebé Sabedor de que lo que va a encontrar no es lo que quiere ver Es lo que tiene perseguir a los que persiguen serpientes Así fue como de una vez Aparecieron de Orulla y Tommy de la P Eran reales al final solamente que Van escondidos pa' cazar el lado salvaje Toda la vida entera persiguiendo el dragón En otra misión me embarco, mi equipaje preparado Habrán tramos a nado y yo nada puedo hacer para impedirlo Y no quiero tampoco, pongamos motores al rojo Me gusta forzar la máquina, vivir bajo presión Sé que estás ahí, te encontraré Por eso preparé esta cacería Vuelo a arpías, intentona desafarte Tu aliento apesta, genialidad y azufre No me importa arrastrarme de noche con linterna Esta es mi mierda y la de Tommy la paterna Estoy cansado, pero eso no me frenará Puedo saltear mil ciénagas con una sola pierna Mi conciencia rebaña mi inteligencia Mi memoria en busca de pistas, evidencias Que me lleven a ti, ansiada bestia parda Sin alternativa, no hay marcha atrás, eres mi presa Después de cavilar con la forma y la materia Llego a tu guarida, no hay salida, es el clímax Está oscuro, es un tuburio, no entiendo qué pasa Y no hay nada, solo yo y mis palabras Toda la vida entera persiguiendo el dragón Por eso impregno, por Jaya Por eso creía saber tanto acerca de él Por eso busqué y no encontré A pesar de que lo sentía tan cerca todo el tiempo Puta, puta, puta bestia ¡Gracias! 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 Gracias.